Tras las respuestas del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, se inició el debate en el Pleno. Rosa Bartra pidió al ministro considerar dar un paso al costado, mientras que el congresista Morales afirmó que el Congreso busca traerse abajo el acuerdo con Odebrecht. Estamos tratando de decir claramente ante el país que acá hay una clarísima, clarísima intención de traerse abajo un acuerdo. Para el Frente Amplio la lucha es contra la corrupción, caiga quien caiga. Y nosotros lo vamos a enfrentar, y seguiremos denunciando, y seguiremos enfrentando, porque esta situación no puede pasar por borrón y cuenta nueva. Esta interpelación ha sido una gran oportunidad para seguir revelando esto. Y que el pueblo peruano entiende una vez más que aquí hay intereses mezquinos de grupo y de politiqueros que creen que pueden traerse abajo acuerdos manejando esta situación. Pues no, señor. Por supuesto que queremos la verdad, pero la verdad con un buen acuerdo. No con un acuerdo que proteja a los corruptos y algunos que se inclinan ante Odebrecht. Más de lo que se inclinaron ante los reyes de España, qué curioso. ¿Que estamos interfiriendo con otros poderes? No, ministro, por su intermedio, presidente. Nosotros no estamos hablando a nombre de los fiscales como usted esta mañana. Evalúe, presidente, el ministro, la actuación de sus funcionarios en la declarada lucha contra la corrupción. Para felicitarlos por sus logros o para ponerlos de patitas en la calle. Señor presidente, considerando las respuestas del ministro de Estado en la cartera de justicia y derechos humanos como representante de la nación, es mi deber pedirle al ministro que evalúe las acciones que deba tomar de forma inmediata considerando incluso su permanencia en un cargo para el cual no ha dado la talla. El Perú, de rodillas, mediante sus representantes fiscales y procuradores, le entrega todo a Odebrecht. Entonces resulta que son tan autónomos, tan autónomos los procuradores que no les pueden decir nada. Entonces lo que quieren es echarnos la culpa a todos nosotros. Pero si ustedes aprobaron la ley, claro, del proyecto que nos mandó el Ejecutivo, eso no lo dicen. La empresa que más ha robado en el Perú no ha suspendido, no ha sido suspendida un día. No ha sido amonestada siquiera, señor presidente. Es una vergüenza, una vergüenza para el país. Y encima, más contratos para que el Estado peruano saque la plata de un bolsillo, le pague a Odebrecht y si Odebrecht con esa misma plata entra al otro bolsillo del Estado peruano. Otro compromiso del Congreso acá es dejar que actúe la justicia. Y en ese sentido, un llamado a que acabemos con la política de blindaje. Porque esté en manos del Congreso decidir si los altos funcionarios sean juzgadas. Y hasta ahora la política ha sido vamos a proteger a todos los que están, digamos, siendo investigados por corrupción. Y el mensaje para el país nuevamente es pésimo. El país reclama investigación, reclama conocer la verdad y reclama que sea justicia. Y el Congreso dice, no, señores, no queremos que ustedes investiguen a este colega, no queremos que investiguen a este fiscal, no queremos que investiguen a este juez. Es preocupante que el Congreso, presidente, esté intentando, o un sector del Congreso, presidente, esté intentando empujar al ministro de Justicia a cometer una injerencia política, un trasfondo político. Clarísimo trasfondo político, presidente, en su intento de debilitar al gobierno del presidente Vizcarra. Aquí se intenta tirarse abajo el acuerdo de colaboración eficaz. Algunos líderes hoy día están con prisión preventiva por haber recibido dinero corrupto. Esa es la verdad, presidente, y hoy día no vengan a engañar a la población. El ministro de Justicia está libre de toda responsabilidad porque es un tema que no le compete, presidente. Muchísimas gracias.